Hola, bienvenido a parts.cat.com, la plataforma online para optimizar las compras de tus repuestos de forma fácil, segura y rápida. Hoy te enseñaremos a recuperar el acceso a tu cuenta en caso de haber olvidado tu contraseña. Lo primero que debes hacer es ingresar a parts.cat.com slash s slash gecolza. En la parte superior derecha encontrarás el ícono para iniciar sesión o registrarse. En este caso encontrarás un menú desplegable. Allí darás clic en iniciar sesión. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta. Como necesitas recuperar tu contraseña, da clic en el botón ¿Olvidaste la contraseña? Te aparecerá un mensaje para recuperar tu cuenta por medio de un código de verificación que se enviará a tu correo. Para esto deberás dar clic en Enviar código. Llegará al correo registrado un mensaje con el código de verificación. Luego, debes agregar el código que te aparezca en tu correo en la casilla de Verificación y dar clic en la opción Código de Verificación. Una vez cambiaste la contraseña, te aparecerá este recuadro. Allí tendrás que añadir una contraseña nueva y confirmar el cambio. Da clic en Guardar contraseña. Te aparecerá la cuenta conectada e ingresarás directamente a la sección principal de tu cuenta. ¡Listo! Ya puedes disfrutar de tu cuenta y adquirir todos los repuestos y descuentos que tenemos disponible en parts.cat.com, la plataforma que facilita tus compras. Recuerda, tenemos más de 1.400.000 repuestos esperando por ti.